Las citas para visa de turista están específicamente para un año, enero y febrero del año 2024. Las citas para visa de turistas en este momento están para un año, enero o febrero del 2024. ¿Y cuándo yo puedo empezar mi proceso de visa de turista? Ahora mismo. No lo deje para mañana, porque mañana estarán más lejos la cita. Entre a la fila en este momento. Primero, métase a la fila. La ventaja que usted tiene después de tener un proceso abierto es que cuando habiliten citas, usted la puede cambiar dos o tres veces. De dos a tres veces, usted puede cambiar su cita consular y posiblemente consiga una cita hasta para un mes, hasta para 15 días. Pero primero debe tener una cita para un año, que es donde están en este momento en el sistema. De vez en cuando habiliten algunas citas y solo son elegidas por personas que tienen un caso abierto, un proceso abierto, porque son citas que se acaban de una vez. Así que mi recomendación en este año 2023 es que si usted quiere ir al consulado a una entrevista para obtener una visa de turista, seleccione la cita en el sistema en este momento. Si usted quiere ir al consulado, inicie su proceso de visa de turista, contacte a nuestra oficina 809-734-8570 si usted no sabe hacer el proceso. Ahora, si usted sabe hacer el proceso de visa de turista, pues no pague por lo que usted sabe hacer. Si quiere un asesor migratorio de su preferencia, hágalo con él, pero hágalo ahora. No lo piense dos veces. Las personas que están yendo al consulado ahora en enero del 2023 hicieron su cita a principios del 2022. Las personas que fueron en el 2022 hicieron su cita a principios del 2021 y así sucesivamente. Los que lo dejen para el 2024 tendrán cita para el 2025. Por ende, inicie su proceso de visa de turista en este momento que las citas se dan para un año, pero tenemos la ventaja que en cualquier momento habilitan citas y la podemos reprogramar. Saludos, buenas. Sí, buenas, buenas noches. A su orden, mi amor, ¿de qué parte usted me llama? O desde Filadelfia. Adelante, bellísima dama, desde Filadelfia. Una pregunta. Yo estoy aprobada F2A desde hace ocho meses, pero yo me convertí en ciudadana y yo quedé impresionada como el NBC me hizo ese cambio. Como en tres días, yo subí el certificado y como en tres días el NBC me hizo el cambio de IR1. Excelente. ¿En qué tiempo me puede llegar cita? Después que NBC te hizo el cambio, tú me vas a contar tres meses, mi amor, aproximadamente, a partir de ahí. Ok. Ah, pues está bien. Muchas gracias. Y muchas veces, y muchas veces, mucho antes, porque ya es un caso tuyo que está atrasado. Tú eres del 2020 completo. Yo tengo, yo tengo casi cuatro, voy a tener casi cuatro años en ese caso. Exacto. Y aprobada tengo ocho meses. Muy bien, como está aprobada. No, más de ocho meses en el NBC. Perfecto. Como está aprobada desde hace ocho meses, te puede llegar la cita en cualquier momento, pero el máximo son tres meses después de ahí, mi amor. Me mandaron una comunicación cuando me hicieron el cambio. Sí. Como que cuando pueda haber una cita disponible. Es correcto. Porque te tomaran en cuenta. Me la pueden poner. Eso es correcto. Exacto. Atenta al correo, mi amor. Ah, pues está bien. Muchas gracias. Gracias a ti, mi reina. Kelvin Marmor. Hola, mi hermano. Tiene dos años esperando y nada. Es F21 desde el 2020. Así es, señores. El tiempo de atraso son dos años, tres meses aproximadamente, después que usted completa con el NBC. Manuel Martínez. Saludos. Belki Amaro. Quiero que me asesore, dice ella. Claro que sí, para eso estamos. Dice Vicky Ana Pérez. 600 dólares por consulta. No, no, no. La consulta es una cosa, señores. Y el proceso, el costo del proceso es otra cosa. Samantha Belisario. Me gustaría saber cuáles son los requisitos para la visa de turista. Le repetimos, señores. Creer que se puede tener pasaporte. Requisitos principales para la visa de turista. Creer que se puede y tener pasaporte. Dejarse asesorar. La visa depende mucho de la asesoría. Del perfil de las personas y también del oficial que le toque a usted el día de su entrevista. Para cada persona hay un perfil diferente. Para cada persona hay preguntas muy diferentes. Por ejemplo, una persona de 24 años que vaya a buscar visa, el oficial le va a preguntar. ¿Usted estudia? ¿Qué usted estudia? ¿Dónde usted estudia? ¿En qué ciclo está? ¿Trabaja? ¿Tiene hijos? ¿Tiene esposa? ¿Tiene vehículo propio? ¿Tiene casa propia? Porque él quiere buscar, ver qué lo ata a usted al país. ¿Cómo logro convencer a este oficial que me dé la visa siendo yo tan joven? ¿Por qué a las personas jóvenes le exigen más? Porque la mayoría de personas que se quedan en Estados Unidos son jóvenes. De 20, 35 años aproximadamente. Mientras más joven es la persona, más le exigen ellos. Más difícil se la quieren poner. Mientras más mayor es la persona, más fácil se la quieren poner. O más fácil se la ponen. Están así que las personas de 80 años no requieren entrevista ni huellas. Eso es una visa prácticamente automática. Igual que los menores de 13 cuando uno de los padres tiene visa. Entonces, requisito principal para solicitar visa, creer que se puede. Tener fe en Dios y confianza en sí mismo. Y dejarse asesorar. Le dan la visa a cualquier persona que el oficial entienda que no se le va a quedar. Le indigan la visa a cualquier persona, por rico que sea. Eso es así. Maribel Rodríguez, a mí me llegó una carta que me dice que... Bueno, ya se la leímos. Seguimos. Guelo García, yo quiero iniciar y buscar visa, pero no tengo quien me asesore. ¿Podría usted asesorarme? La respuesta es yes. 8097-34-8570, López Migration Service. María del Carmen Gutiérrez, hola Gregory López, feliz año nuevo. Yo vivo en Perú, gracias de corazón peruana. Y siempre te sigo en YouTube y por el Facebook Éxitos, que Dios te bendiga. Espero muy pronto comunicarme contigo para que me asesore algunos trámites migratorios. Dios le bendiga. Gracias, mi gente del Perú. Saludos para la gente de Panamá. Estaremos por allá a final de este mes, visitando ese país tan maravilloso. Panamá. Iremos al canal de Panamá. Buenas noches, Gregory. Yo fui a Puerto Rico ilegal en el 2004 y me vine y vine. Puedo buscar visa. Dice 2004, estamos en el 2000, bueno, 2024, usted va a cumplir 10 años. Pero no obstante, recuerde que usted entró sin visa a Puerto Rico. Va a requerir de un perdón. Debe ser sincero a la hora de su entrevista con el oficial consular. Espere 10 años y luego solicite la visa que si usted sale dichoso y convence al oficial, le podría dar esa visa. Pero sí, usted va a requerir un perdón, por lo menos administrativo. Porque entró ilegal a Estados Unidos. ¿Qué pasa primero? Llegué a... Ok, a ver. ¿Qué pasa primero? Llega el email con la cita o cambia su caso. Se encuentra en Santo Domingo. Lo primero es el status del caso. Cambia. Se encuentra en Santo Domingo y al otro día le mandan la cita si no la ha recibido. Necesito asesoría, dice Dayana Martínez. Para eso estamos. Carolina y lo que están pedidos hace más de nueve años. ¿Cuándo sería la cita del padre residente? Eso va a depender mucho, Carolina, de cuando a usted le aprobaron sus seis pasos. Seguimos, damas y caballeros. Buenas noches. Hello. Saludos. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, mi líder. Adelante. Dios le bendiga. Igual. Yo quiero... Quiero explicarle mi caso. Sí. Que estuve en estos días. Sí. Yo tengo una petición de mi madre. Y yo fui a buscar visa. Hasta aproximadamente un mes. Sí. Y a mí me otorgaron, o sea, me la aprobaron, la visa todo bien. A los tres días, cuatro días más o menos, me ponen en el sistema como rechazado. Sí. Entonces, cuando me ponen en el sistema como rechazado...